Horizonte Cooperativo Caficultor, un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región. Programa del proyecto de formación permanente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Horizonte Cooperativo Caficultor. Ten claro que a la cima no llegarás superando a los demás, sino superándote a ti mismo. ¿Qué tal familia cafetera? Es un gusto compartir con todos ustedes los temas de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia y llegar a cada uno de sus hogares. Esperamos contar siempre con su amable sintonía. Y hoy, Daniel, saludamos muy especialmente a los asociados del municipio de Yarumal del Corregimiento Chalí, quienes reportan sintonía. Y muy especialmente saludamos a don Humberto Eladio García Loaiza, el delegado de la Cooperativa por el municipio de Yarumal, quien es fiel oyente de este espacio radial. Don Humberto, un saludo muy especial. Daniel, un cordial saludo. Un cordial saludo, Diana y familia cafetera. Estamos aquí de nuevo con la mejor disposición para llegar a cada uno de ustedes allí en sus hogares con este programa radial que hace parte del proyecto de formación permanente de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia para mantenerlos actualizados e informados sobre el acontecer cooperativo y de esta forma que ustedes, como asociados de esta empresa, puedan participar muy activamente de todos los programas, proyectos y servicios. Sean bienvenidos. La Cooperativa de Caficultores de Antioquia invita a sus asociados y a la comunidad cafetera a participar de las reuniones informativas. Y con el ánimo de iniciar el año de la mano de los asociados y sus familias, quienes son la razón de ser de la cooperativa, se vienen realizando, amigos oyentes, las reuniones informativas en todos los municipios del área de influencia. Estos son espacios muy valiosos para informar sobre el balance económico y social del año 2023 y además poder escuchar a los asociados para retroalimentar y mejorar los diferentes procesos de la cooperativa. Siempre será un gusto, amigos asociados, entregarles un muy buen servicio. Y mucha atención porque este sábado 2 de marzo estaremos en los siguientes municipios del área de influencia de la cooperativa con estas reuniones informativas. Estaremos en Alejandría, en Santo Domingo, Fredonia, Copacabana y San Pablo, Corregimiento de Santa Rosa de Osos. En el municipio de Alejandría estaremos en el Salón Comunal, en Santo Domingo, en el Teatro Municipal. En Fredonia estaremos en el Auditorio Margarita Correa, Normal Superior, María Nospina. En Copacabana será en el Punta de Servicio de Compras de Café de la Reunión Informativa y en el Corregimiento de San Pablo, Santa Rosa, en la Casa de la Cultura. Todas estas reuniones, amigos caficultores, serán a partir de las 10 de la mañana. Los esperamos con toda su familia. Qué rico que también ellos, sus hijos, sus esposas, conozcan sobre la cooperativa de caficultores, los programas y los servicios que tiene para toda la familia cafetera. Los esperamos. La cooperativa es nuestra expresión regional, en ella se ve cultura y desarrollo social. Su gestión empresarial ya se ve por todos lados, pensando en el bienestar siempre de sus asociados. Cooperativa de Caficultores de Antioquia, la mejor opción al momento de comercializar su café. Para la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, el aprendizaje de nuestros caficultores es lo más importante. A continuación, la sección técnica. Y hoy en la sección técnica nos acompaña Dora Incapié, Coordinadora de Sostenibilidad de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Y con Dora hemos compartido en otros programas sobre lo que es comercio justo. Bueno, Dora, recordémosle nuevamente a la amable audiencia, a los asociados de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, que es comercio justo, porque este es un sello muy valioso que tienen los 11.000 asociados de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Bienvenida, Dora. Cordial saludo, Diana, y a todos los caficultores que escuchan el programa Horizonte Cooperativo Caficultor. Diana, este es un importante sello que tenemos todos los asociados de la Cooperativa, 11.100 asociados. Es una organización a nivel internacional que apoya a grupos de productores organizados, cooperativas, asociaciones. Los apoya en forma continua con el comercio justo de su producto. En este caso, a la cooperativa lo apoya con el comercio justo de café. Bueno, Dora, ¿y cuánto hace que la Cooperativa de Caficultores de Antioquia está certificada bajo este sello de comercio justo? Queremos recordarle a todos nuestros caficultores asociados que desde hace 14 años estamos certificados con el sello de comercio justo Fairtrade. Es el café que ustedes, cuando van a las compras, se les factura como asociados Café Flow. Entonces, hace 14 años estamos certificados y este año cumplimos 14 años y tenemos auditoría de renovación. ¿Y cuándo vamos a tener la auditoría de renovación, Dora? Esta auditoría de renovación ya se nos ha comunicado, está entre el 14 y el 21 de marzo del presente año. Vamos a tener esta importante visita. La idea es poder continuar certificados, ya que con este certificado tenemos la posibilidad de seguir comercializando café comercio justo Fairtrade. Bueno, y cuando hablamos de auditoría, Dora, ¿qué participación tienen los asociados que nos están escuchando en este momento en este proceso de auditoría? ¿Será que el auditor puede decir, vamos a visitar alguna finca de algún caficultor asociado? Sí, Diana. El alcance de la auditoría es absolutamente todas las organizaciones que hacen parte de la cooperativa de caficultores de Antioquia. Quiere decir que es la sede principal en la ciudad de Medellín, son los 54 puntos de compra de café que tenemos en los distintos municipios y cualquier finca de nuestros 11.100 asociados puede ser objeto de auditoría. Entonces, de forma previa se le avisará a algún caficultor asociado que haya sido elegido para ser auditado dentro de este proceso de auditoría. Claro que sí. Bueno, Dora, y recordémosle a los asociados, ¿por qué es importante que ellos tengan el sello comercio justo Fairtrade? Bueno, es muy importante recordar que cualquier caficultor de nuestros asociados, como les decíamos, puede ser auditado. Entonces, es muy importante esta representación porque todos los 11.000 asociados debemos de cumplir los criterios de las normas de comercio justo Fairtrade. Entonces, cuando nos eligen para ser visitados en una finca, tenemos una responsabilidad muy grande porque estamos representando a 11.000 caficultores asociados. Este sello de comercio justo es muy importante continuar certificados porque de esta forma nosotros podemos seguir proyectándonos a las comunidades, ampliando más los programas, proyectos y servicios con recursos de comercio justo Fairtrade en las comunidades. Programas a nivel productivo, a nivel de calidad, a nivel de mejoramiento de infraestructura, secado, proyectos como análisis de suelos, proyectos de mejoramiento del beneficio, proyectos como el equipo de protección personal, proyectos de educación, las escuelas de campo, los días de campo, mujeres, niños, empoderamiento de la mujer caficultora. O sea, todos los programas de salud y saneamiento de la finca, o sea, sistemas de tratamiento de aguas mieles. En fin, son una cantidad de proyectos que nosotros podemos utilizar con la prima de comercio justo Fairtrade. Bueno, Dorita, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy en Horizonte Cooperativo Caficultor con ese mensaje tan importante en la sección técnica. Bueno, amigos asociados a la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, recordemos que con Comercio Justo nos comprometemos todos. Oiga, amigo cafetero, hoy hay una prioridad, y es producir un café de excelente calidad. Y nuestra cooperativa, que siempre piensa en usted, reconocerá su esfuerzo pagando bien su café. Cooperativa de Caficultores de Antioquia, la mejor opción al momento de comercializar su café. Momento Cooperativo, espacio para compartir con los asociados experiencias y vivencias de su cooperativa. Momento Cooperativo. Momento Cooperativo. Momento Cooperativo. Y la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, amigos oyentes, busca propiciar allá en cada uno de sus municipios el bienestar de usted, los asociados, mediante el desarrollo sostenible de la caficultura en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Y recordemos que en lo económico, a través de la regulación del precio del café, la garantía de compra, en lo social, con todos los programas, con todos los proyectos y servicios que ustedes a diario reciben de su cooperativa. Y a nivel ambiental, que ningún proyecto, ningún programa que realice la cooperativa esté en detrimento del medio ambiente. Y uno de estos programas, amigos caficultores, es el Seguro de Vida, el cual tiene la cooperativa a través de un convenio con Suramericana y con la empresa de seguros BMI. Y para ampliar sobre este importante servicio que tienen los asociados y sus esposas, nos acompaña Eliana Montoya, Coordinadora de Bienestar Social, aquí en la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Eliana, bienvenida a Horizonte Cooperativo Caficultor. Diana, un cordial saludo para usted y para todos los asociados de la cooperativa que nos sintonizan a través de Horizonte Cooperativo Caficultor. Diana, y como usted lo decía, los seguros de vida son un servicio que la cooperativa tiene para todos los asociados y sus esposas, para proteger su grupo familiar. Compartamos con los asociados, entonces, en qué consiste el servicio, Eliana. Claro que sí, Diana. El Seguro de Vida para los asociados tiene un cubrimiento, en caso de fallecimiento, por valor de dos millones de pesos, pero adicional, en vida se reconocen enfermedades graves, incapacidad total y permanente y rentas hospitalarias por hospitalización. Es importante tener claro que para acceder a estos servicios se deben cumplir con unos parámetros. En edad, para enfermedades graves, para incapacidades totales y permanentes y para rentas hospitalarias ser menor de 64 años y para incapacidad total y permanente hasta los 69 años. Diana, y para las cónyuges tenemos valor asegurado un millón de pesos, también con rentas hospitalarias, enfermedades graves, incapacidad total y permanente. Y adicional, en caso de muerte accidental, ambos seguros, tanto asociados como cónyuges, se les reconoce un millón de pesos adicional. Y este servicio, amigos asociados, ustedes lo tienen con su cooperativa de caficultores de Antioquia, tan solo comercializando el café en su cooperativa. Pero bueno, Eliana, también hay caficultores asociados que estamos en los municipios y nos preguntan, yo quiero tener un seguro adicional al que me da la cooperativa de caficultores de Antioquia. ¿Qué oferta tiene la cooperativa para estos caficultores? Claro que sí, Diana. Tenemos un seguro de vida complementario. Esta póliza se llama póliza familia cafetera. ¿Cuáles son los requisitos, Diana, para estar en esta póliza? Ser asociado o cónyuge, estar hábil en la cooperativa con ventas de café, tener máximo 65 años al momento del ingreso. Y, Diana, esta póliza es un regalo que se le da a los caficultores. Es un seguro que se puede tomar desde un millón de pesos hasta 20 millones de pesos. Ese es el tope máximo asegurar. Y el valor de renovación anual es de 4.400 pesos por millón. Entonces, Diana, es un regalo que le da la cooperativa a los asociados para asegurar su futuro. Quiere decir, Eliana, que si yo quiero comprarme un seguro de vida de 2 millones de pesos, la prima que voy a pagar anual va a ser de 8.800 pesos. Es muy favorable. Claro que sí, Diana. Y para la renovación, el pago lo pueden hacer en los puntos de compras de café una sola vez al año. Y, amigos asociados, como les venimos contando en las reuniones informativas, con este servicio la cooperativa realiza una inversión muy valiosa. Durante el año 2023 se invirtieron 333 millones de pesos para renovar esta póliza y tener protegidos a los asociados y a sus esposas. Entonces, es parte de esa inversión social que realizó su cooperativa de caficultores de Antioquia durante el año 2023 para tenerlos a todos ustedes asegurados a través de esta póliza de suramericana y también la posibilidad de adquirir un complementario con la empresa PMI. Eliana, mil gracias por acompañarnos en el día de hoy en Horizonte Cooperativo Caficultor y la esperamos para próximos programas. ¿Qué tema nos trae para la próxima semana? Diana, muchas gracias a usted y a todos los amables oyentes. Y claro que sí, Diana. Estaremos por acá compartiendo los otros programas y servicios que tiene la cooperativa, como lo es el servicio exequial en convenio con la cooperativa Vivir los Olivos. Excelente. Por aquí la esperamos, Eliana. Amigo asociado, diga no al trabajo infantil. Sí, a la recreación y educación de nuestros niños y niñas. Ellos son el presente y futuro de la caficultura. Invitación de su cooperativa de caficultores de Antioquia. Y así, amigas y amigos oyentes, terminamos nuestro programa en el día de hoy. A todos ustedes, muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares y por preferir este, su espacio radial, para estar siempre actualizados sobre el acontecer cooperativo. Pero Daniel, no nos podemos despedir sin antes invitar a los asociados para que actualicen su información en los puntos de compra de café de la cooperativa. Así es, Diana y amigos oyentes, para la cooperativa de caficultores de Antioquia es muy importante tener al día los datos personales de la familia y de la finca de todos los asociados para con esto poder acompañarlos con los diferentes programas, proyectos y servicios de su cooperativa de caficultores de Antioquia. Diana, un dato tan sencillo como el número de celular de los asociados, si lo tenemos desactualizado o no lo tenemos, perdemos toda la comunicación con los asociados y no podemos informarlos oportunamente. Así es, amigos asociados, que los invitamos a acercarse a los puntos de servicio de compra de café de la cooperativa en su municipio y actualizar su información. Que haya armonía en sus hogares y que en las comunidades cafeteras se tracen horizontes de progreso y de paz. ¡Felicidades! Horizonte Cooperativo Caficultor. Un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región. Programa del proyecto de formación permanente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Horizonte Cooperativo Caficultor.